Muy bien, estamos de vuelta a nuestra edición de Noticias y vamos a conversar con el invitado del día, el diputado socialista del Distrito 56 Fidel, Espidonosa Sandoval, quien, bueno, ha estado con nosotros en las últimas horas y nos va a contar de la arena política que se ha movido intensamente y especialmente con algunas declaraciones que se han vivido en nuestro país y a nivel internacional. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muy bien, bienvenido, un gusto y muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gustoso de estar en este importante canal que he visto en miles de hogares de acá en la provincia de Osorno y de la región. Así que muchas gracias una vez más por poder estar con ustedes. Bueno, la noticia de esta semana, las declaraciones del embajador de Chile en Uruguay, ¿cierto? Eduardo Contreras dice que la derecha empresarial está detrás de los bombazos en Santiago y esto ha causado un revuelo enorme que incluso la Presidenta ha tenido que, en alguna medida, llamar a terreno al embajador, conversar con él, pedirle algo al respecto. A ver, mire, lo primero que uno puede decir en estos temas, son temas que han causado conmoción en el país, me refiero a los actos de violencia, son actos que hay que desterrar de nuestro país. Nuestro país es un país tranquilo, es un país que tiene estas situaciones de manera aislada, pero hay que afrontarlas, ¿no es cierto?, con la dureza que la ley establece siempre. Y desde ese punto de vista, dejando claro eso, que como parlamentario socialista del gobierno soy una persona que creo, ¿no es cierto?, que eso no se condice con el Chile que estamos construyendo entre todos, creo que las declaraciones del embajador, lamentablemente, siendo un embajador designado por nuestro gobierno, fueron desafortunadas. Por una razón muy sencilla, un embajador es el representante de Chile en el exterior y tiene que ser extremadamente cuidadoso con sus declaraciones, en privado, como también aquellas declaraciones que se puedan emitir a los medios de comunicación. Por eso, en definitiva, la Presidenta ha sido inclaudicable en este tema y a través del Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, ha sido categórico en señalar que este es un tema que no puede volver a ocurrir. No sabemos lo que va a basar en el desenlace de este tema, pero repito, todos los embajadores, independientes del gobierno, de turno, tienen que guardar la compostura. Puede ser lo que él piensa. En democracia, ¿no es cierto?, cada persona tiene que tener libremente o puede tener libremente su pensamiento. Un político como uno, un parlamentario, puede darse el lujo de dar una declaración de ese tipo, si lo piensa, no un embajador, porque está representando los intereses del país en el exterior. En este caso, hubo un error grave en su apreciación. ¿Y a propósito, qué piensa usted de sus declaraciones? Lo que pasa es que yo considero que, a ver, tú te refieres al fondo de las declaraciones. Sí, al fondo de las declaraciones de él. A ver, yo no creo, en primer lugar, de que esto sea parte de una derecha empresarial como él lo plantea. O sea, de que en cualquier estado, ¿no es cierto?, hay sectores ultra, para un lado o para otro, que muchas veces buscan, bajo la vía de generar miedo, temor en la población, tener este tipo de actitudes. Entonces, eso puede ocurrir, ¿no es cierto?, en cualquier estado democrático en el mundo. Y así, lo que tienen que hacer las instituciones es funcionar para evitar, justamente, que ese tipo de actos proliferen. Por eso es importante, y ya si lo abocamos al tema de nuestra región, y a lo que ha ocurrido esta semana, que ha causado tanta convulsión, es que, por ejemplo, la situación que ha ocurrido en San Juan de la Costa sea clarificada, y que la investigación que va a llevar a cabo, en este caso, la fiscal de Miguel, sea una investigación que no termine, bajo ningún punto de vista, en una causa archivada en los tribunales de justicia de nuestro país, porque eso significaría abrir un brote de suspicacia en nuestra región, que no nos merecemos en nuestra región. Yo puedo dar fe, yo he trabajado 12 años con las comunidades indígenas de mi región, desde San Pablo hasta Chiloé, y puedo dar fe que lo que nos tenemos que sentir orgullosos como región es que tenemos comunidades indígenas que son responsables, pacíficas, que cuando tienen diferencias, las ven en la mesa, con las autoridades y con las instituciones. Por lo tanto, yo encuentro que, de repente, cuando se comienzan a generar estos climas, de un lado o de otro, de un extremo o de otro, es malo, en este caso, para nuestro país y para nuestra región. Y a propósito de eso, ¿usted se ha comunicado con dirigentes de comunidades indígenas de esa zona donde salió, presuntamente, digamos, este atentado? Sí, por supuesto. ¿Es atentado o no se sabe? Mira, aquí hay que ser súper claro. A mí me gusta, en política, actuar con mucha claridad, siempre he tenido una postura. Aquí hay dos situaciones que pueden haber ocurrido. Hay un grupo extremista que se auto... ¿cómo se denomina? Se autoatribuye, ¿no es cierto?, este eventual atentado que ocurrió con alguna maquinaria en un sector rural de San Juan de la Costa. Si eso es así, y si la justicia llega a comprobar que, efectivamente, hubo un grupo de otra región que vino a intervenir la nuestra para provocar un hecho de este tipo, eso tiene que ser condenable desde el punto de vista público, pero también desde el punto de vista de la justicia, ojalá encontrándolo responsable. Pero si es así, nunca había ocurrido una cosa así, ¿no? Claro, si es así, nunca había ocurrido en nuestra región, porque, repito, nuestras comunidades son pacíficas y no tienen vinculaciones, desde mi punto de vista, con organizaciones que actúen de esa manera. Pero también no podemos dejar de lado, como me lo han planteado los propios dirigentes, que esto puede ser motivo de un autoatentado, y aquí se ha ido generando un clima poco menos de que aquí viene... Hay atisbos de violencia en la región, algunos... ¿Autoatentado significa que los mismos dueños de las máquinas hubiesen quemado su... Por eso yo digo, o sea, yo no estoy diciendo que... No estoy responsabilizando que eso haya sido así. Pero un autoatentado es eso. Correcto, yo digo que aquí hay dos teorías. O efectivamente fue un grupo que quiere causar temor acá en la población y queriendo trasladar un conflicto que no es de esta región, que es de la región vecina de la novena hacia acá, lo cual es condenado, le vuelvo a repetir, también. O, efectivamente, como plantean legítimamente algunos dirigentes, que ellos saben que han actuado siempre pacíficamente, que puede haber sido un autoatentado. Entonces, ¿eso qué significa? Que la justicia tiene que actuar, que se tiene que investigar a fondo, que se tiene que comprobar que si es verdad o no, por ejemplo, que este grupo que se autoatribuye el atentado es verdadero o no, que haya emitido este comunicado. Dicen que llegó a una radio. ¿Cómo llegó? ¿Desde qué correo electrónico llegó? Tiene que investigarse todo. Como también tiene que investigarse lo que ha planteado el diputado de mi distrito, Felipe de Musí, que él en una declaración, en una columna de opinión, que la tengo aquí, que salió el día martes en el diario del Yanquivo, o sea, esta columna ya estaba escrita antes de este hecho que ocurrió en San Juan de la Costa. Ya estaba en el diario del Yanquivo esta columna. Y él ya aquí habla de que en nuestras zonas se han registrado a tifo de una violencia que puede escalar. Y señala en su declaración algo que me parece que es grave, gravísimo, porque él dice que reunido con los agricultores de gremios como La Sago, Aprolechi, Multigremial, estos le han señalado que manejan antecedentes fundados de hechos de violencia en sectores limítrofes de nuestra zona. Y habla de Río Negro, habla de Puyegua en esta misma declaración, y habla de Frutillar. Entonces yo quiero decir, ¿qué hay detrás, pues? Si en estas comunas que aquí mencionas no hemos visto hechos de violencia de ningún tipo jamás, las comunidades que allí están en esas comunas son comunidades absolutamente pacíficas. Entonces también aquí hay que investigar eso. Y la fiscal creo yo que tendrá que tomar atención de estas declaraciones y llamar a declarar a los dirigentes de estas importantes organizaciones para que le diga cuáles son los antecedentes fundados que el diputado señala que existen. Porque a mí me llega a sospechar de que aquí se está pretendiendo crear un clima artificial de conflictividad, de violencia, que no es tal de esta región, que nunca ha sido característica de esta región, y que esperamos, Dios así quiera, lo que quiera, que nunca ocurran hechos que han afectado a otras regiones que son lamentables y condenables como la Araucanía. A propósito de eso, gremio de agricultores de Chile, de Argentina en el sur, porque también argentinos han dicho que ellos también se han afectado con situaciones de comuneros indígenas en sus zonas rurales, se sumaron a estas demandas de paz que queremos en el sur y también lo dijeron los camioneros a partir del paro de este día viernes. Lo importante es que cualquier tipo de manifestaciones en nuestro país son legítimas mientras nos alteran el orden público, eso lo tenemos claro. Tengo entendido que los camioneros tienen una serie de demandas que expresaron realizando algún tipo de manifestaciones en las carreteras. Lo importante es que este no sea el clima que vayamos generando, así como la multigremial nos pide un pronunciamiento a los parlamentarios, que es el que yo estoy dando, que es mi opinión, la pueden compartir ellos o probablemente no la compartan, yo también hago un llamado a ellos que colaboren a tener un clima en nuestra región que sea favorable al entendimiento. Aquí no somos dos castas diferentes, o sea, las comunidades y los miembros de las comunidades indígenas que son seres humanos, al igual que los dirigentes de nuestras organizaciones, podemos sentarnos todos en una mesa y se van a dar cuenta allí los señores de la multigremial, de la Sago, de Aproleche, se van a dar cuenta que están conversando con dirigentes que son absolutamente pacíficos en nuestra zona. Entonces yo también le hago un llamado a ellos a que contribuyamos entre todos a generar un clima de diálogo en esta región, que entre todos ellos se van a dar cuenta allí que lo que más quieren nuestras comunidades también es que el clima que siempre lo ha caracterizado permanezca en nuestra región. A nadie le conviene, ¿no es cierto?, por ningún motivo que se trasladen a esta región conflictos de otras regiones. Eso yo lo descarto absolutamente y por eso así como ellos nos emplazan a nosotros, nosotros con mucho más respeto hacia ellos les decimos ¿sabe qué?, sentémonos en una mesa, nuestras comunidades son tan chilenos como nosotros y por lo tanto allí se van a dar cuenta en esa mesa de que aquí no hay ativos de conflictos de esas características. Lo único, y en eso quiero señalarlo, es que en el tema de Puyegüe, ¿sabe qué es lo que está pidiendo una comunidad? Porque aquí aparece en este artículo del diputado de Mucí un claro indicio de que él está criticando lo que ha ocurrido en Puyegüe. Las comunidades ya están pidiendo una reivindicación por vías legales de 250 hectáreas de terreno que el señor Ponce Lerú tiene allá y que los despojó en su momento de esas tierras que eran de comunidades ancestrales. Ponce Lerú, todos sabemos la historia que tiene en esta región, en la hacienda Rupanco y cuántas miles de hectáreas hoy día son de su propiedad que eran del fisco, que se las apropió cuando él era el yerno del general Pinochet. Entonces, por lo tanto, no mezclemos las cosas. Yo creo que el diputado de Mucí fue elegido por la gente de nuestro distrito para defender los intereses ciudadanos y no para defender los intereses de un señor que se ha enriquecido con las tierras fiscales y hoy día con el caso Cascada. ¿Para usted entonces la paz acá no se ha vulnerado en ningún instante? ¿No hay situaciones para ustedes aislados lo que ha ocurrido? ¿O usted dice que la justicia lo aclare? Ese es un hecho, el de San Juan de la Costa es un hecho repudiable, aislado, pero repudiable y que tiene que ser investigado. Lo que no puede ocurrir, lo peor que nos puede ocurrir Ludoamérico como región es que el caso de San Juan de la Costa quede en la suspicacia, en la incertidumbre de qué fue lo que verdaderamente ocurrió. Para uno u otro lado tiene que saberse la verdad. ¿Sabe por qué? Porque si no, algunos van a decir, mire, ¿sabe qué? Si fue un atentado a las comunidades que se mezclaron con la de la novena y va a quedarse esa suspicacia. Y para otros, legítimamente va a decir, no, esto fue un autoatentado, lo hicieron ellos mismos para crear este clima. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor? Para que haya esa paz social de la que todos se llenan la boca hablando. Que es importante tenerla, por cierto, que se esclarezca. Si no se esclarece, queda un manto de duda que le hace mal. Tanto a estos dirigentes que están preocupados, que yo igual, ¿no es cierto?, le encuentro desde ese punto de vista que está bien que estén preocupados que todos tengamos tranquilidad en esta región, pero es malo para ellos como también para nuestras comunidades. Usted alzó la voz en el tema de Manu que los terneros cambiando de tema. Esto causó revolución en Chile a nivel mundial por lo que pasaba con estos terneros que eran muertos de una forma bastante irregular que se denunció y que impactó a la comunidad. Esta vez hubo un proyecto de Estado y de gobierno para entregarlos para que los pequeños agricultores lo usen. Alguien hizo una crítica respecto a que esos animales no lo van a poder alimentar. Sin embargo, ¿comenzó este proyecto y en qué va a Estado? Mire, me siento muy orgulloso. Ustedes descubrieron como Inet esta noticia hace nueve meses atrás cuando yo denuncié cómo se estaban matando los terneros machos en la lechería de nuestra región en particular lo que ocurría en Manuca. Y así como denuncié con fuerza ese hecho, hoy día me siento orgulloso de decir que lo que se está haciendo es bueno para la región. Tres cosas fundamentales. Primero, la empresa cambió de conducta, la empresa Manuca. Mejoró sus estándares de protección animal. Entregaron más de mil terneros ahora y no fueron tres mil por lo que tú estás diciendo. Este año no hubo recursos porque ya venían con el presupuesto el año pasado. No hubo recursos para poder apoyar al pequeño agricultor con alimentos. Estos animales requieren dos meses de alimentación de leche que implica obviamente entregárselo a los pequeños agricultores. El otro año ya están aprobados 300 millones. En eso quiero destacar a la Seremi Bertín, Seremi de Agricultura que jugó un gran rol en este tema. Ha aprobado 300 millones de pesos para las apariciones de febrero y septiembre para apoyar a pequeños agricultores que quieran quedarse con terneros machos. Eso va a ser de un gran impacto el otro año, más que este año. Pero ya este año Manuca entregó más de mil terneros a pequeños agricultores. Hoy día estuvimos en entrega en Pedernal, en Frutillar. El otro día recibieron 103 terneros comunidad de San Juan de la Costa y así han llegado hasta terneros hasta Chiloé. A pequeños agricultores que ellos dijeron nosotros mismos lo alimentamos. Excelente. Una gran noticia. Pero el tercer punto que quiero destacarlo es que además esta denuncia que realicé no quedó solo en la denuncia como algunos políticos que utilizan una conferencia de prensa para dar una denuncia y después esto se terminó. No. Yo seguí adelante, seguí trabajando, me senté en mesas también de diálogo con las personas que yo mismo denuncié y hoy día por ejemplo hay una empresa que se llama Mafrisur que está adquiriendo el ternero macho, lo está en definitiva con todos los procedimientos legales eutanásicos realizando los procesos como corresponde y hoy día se está exportando a países de Indonesia, de África y la Polinesia francesa el ternero macho de nuestra zona. Se abrió un mercado que no estaba. Entonces por lo tanto la denuncia del año pasado fue productiva para nuestra región va a ir mejorando porque el otro año no serán mil terneros pueden ser diez mil el ministro de Agricultura ayer aquí en Alinea Remegüe me felicitó por haber hecho esta denuncia dijo que esto le va a hacer bien a Chile y a nuestra actividad lechera y eso me llena de orgullo y satisfacción. Diputado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. El diputado socialista del Distrito 56 Fidel Espinosa en conversación con iNoticias. Una pausa y seguimos revisando más informaciones y ya volvemos.